Yo soy yo JCA Con el Gumaro Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángelos que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Y varios comis perseguidos por la tira Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángelos que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Desde Guanajuato levantando toda la crita 24-7 siempre marihuana Con todos mis comis con puros hermanos Toda la semana así la pasamos Quemando de la rama LD levantando Somos como somos prendidos bien malandros Lucha con la placa no la vine pelando De la S.A. mi barrio querido Entras a las calles somos conocidos Ni con los putazos nunca hemos corrido Donde quiera nos caen y son los que salen cuidos Chinguen a su madre andamos bien al tiro Hágase por un lado quítese de mi camino Venimos con todo arrasando enemigos Humano JCA siempre bien prendido Humano JCA siempre bien prendido Humano JCA siempre bien prendido Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángelos que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Y varios comis perseguidos por la tira Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángelos que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Desde Guanajuato levantando toda la clica JCA ha llegado con estos vatos Levantando el barrio poniéndolo en lo alto LD y San Ángel del estado de Guanajuato Puros barrios firmes que se crean por estos lados Caminando por las calles sin temor a nada Con la raza unida y con puro camarada Preparado para lo que venga y lo que salga Protegiendo el barrio ahora aquí con los de Sanatruchas Los enemigos que hayan perso lados Pa' que vean que salen cuidos De la S.A. todos bien prendidos Y con las motoras seguirán haciendo ruido Varios me conocen y saben que nunca paro Con las callecillas que ya seguiré sonando Y si ella ahora aquí pone algún malo LD Y San Ángel los barrios representando Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángel los que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Y varios comis perseguidos por la tira Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángel los que ahora aquí la tiran Varios callejeros que donde quiera se miran Desde Guanajuato levantando toda la clica Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángel los que ahora aquí la tiran Barrios callejeros que donde quiera se miran Y varios comis perseguidos por la tira Marcando el terreno con la banda bien prendida LD y San Ángel los que ahora aquí la tiran Varios callejeros que donde quiera se miran Desde Guanajuato levantando toda la clica Más incómodo levantando toda la canalla Nos vemos en la calle Más incómodo levantando toda la clica Más incómodo levantando toda la canalla